hola buenas a todos mis queridísimos no les soy mil 77 estamos aquí en lo de games este es red de redemption 2 hace tiempo que no jugamos hace tiempo que no grabamos de hecho ayer fue jugando a overcookie cuando jugué por hace mes y pico casi no casi un mes que no juego porque se me fallan unas cosas del ordenador y dije mira prefieren arriesgarme tal de arreglarlo y luego volver con tranquilidad así que no técnicamente más o menos ya lo solucionado un poco era el tema de pasta térmica y limpieza yo no tengo ni idea así que tuve que pues eso quedar con un amigo y hacerlo vamos a continuar con la historia porque creo que estamos realmente por el final aproximadamente de historia 70% estamos ahí ahí vamos a proseguir con la historia todavía ha mejorado podrás ver no me interesa el de ahí ahora mismo quiero ver el mapa esa de adler ahí hay una aquí luego hay otra y hay otra estoy por hacer solo las principales pero no lo sé ya sabéis cómo funciona el red de que te pones a jugar y por si te va la puta cabeza a ver un calor de vicio y la verdad tengo bajado la persiana un poco y tengo por su vida el bueno la persona y el store el store creo que se llama el store o el stock no no sé cómo se llama ahora mismo ya os digo hace tiempo que no juego por eso el ordenador voy a poner el aire porque me estoy asando al menos que al menos que se enfríe un poco la habitación bueno dentro de gaby me estoy muriendo pero sí todo bien estoy muy bien no ¿está trabajando? ¿está trabajando? ¿está trabajando? no hay lugar que se ha trabajando no hay lugar de que se ha trabajado llorando y llorando me hace un poco triste sé el último episodio fue lo que ahorcamos a los Driscoll y ya está bueno dejamos que lo ahorcaran necesitamos un plan de huida es que se lo merecen se lo merecen toda la cosa se ha hecho pero el Driscoll todavía tiene nuestro dinero ¿Pero qué crees? cuando el tiempo viene estén listos quiero decir si pudiéramos salir de aquí con dinero tú y yo no somos... somos más gafos que la gente y ninguna de esa loyaltad no importa jesús ok, estoy con ti Cosema, ¿qué haces que no estás viendo asentamiento? no, es coño, yo tampoco lo estoy viendo no, es que no lo... no lo he empezado a ver así que he dicho, mira... vamos con Sativa es que el asentamiento muchas veces entro, lo pongo de fondo que si me pongo a ver una serie y luego la pausa la serie y me pongo a ver un rato de asentamiento cuando veo que hay mucho movimiento tal yo... no sé yo... o sea... jugar a Roll soy hijo de... soy de jugar a Roll yo es que tengo examen el miércoles bueno hostia yo no suelo ver tampoco es que eso... o sea... ver... ver Roll... ver Roll me cuesta a mí jugarlo no... verlo sí pero hay muchas veces que... pero hay muchas veces que... pero no fue a Roll sí, sí, exacto o sea, es que... hay muchas veces que te pones a verlo tal y te quedas viendo algunos que dices tú hostia este no sé que no sé cuánto o que hay algunos que te flipan un montón y otros que... o sea, no lo digo por asentamiento lo digo porque yo alguna vez sí he intentado ver Roll pero es que... hay algunos que... lo que te digo, o sea... ves... que lo viven ves que lo hacen muy bien y... y... y sientes hasta el personaje y hasta la... la energía del... del actor realmente por decirlo de una manera pero hay a otros que los ves y dices tú hostia tú eh... que clinge ¿sabes? que... que yo no soy el mejor desde luego ni mucho menos exacto, pero que otras veces ser un muermo sí, sí, sí para mí... muchas veces a veces... la mayoría vamos... coño, ¿por qué no te marcas? imagínate estar así jugando y de repente entrar a por los del casco de esta manera o sea, pum 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 te los vas cargando a los de... en asentamiento a ver... en cambio ver gameplays me es mucho más fácil a ver si algún día me compro el Red Dead 2 el... el... bueno, cacoño, si tú ya tienes el online estoy hablando es que el gameplay dentro de lo que cabe pues te entretiene mucho más porque es algo que... 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 que tarde o temprano quería hacer o que... sí que quería jugar entonces... pues te entretienes ah... por culo me voy a perder las pistolas no... 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 si esta gordiva... la barba es mio... ¿Dónde estás? Tengo que subir más arriba intuyo, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Un sombrero? Me lo voy a quedar. ¿Dónde estáis? No, 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 no. Si más no recuerdo, a ver, el 1, el 2, ¿cuál es el que acaba? En Connor, el que acaba con Connor, el de América, la colonización de América, bueno, colonización, ya está colonizada, pero ahí es donde me quedé. Ya no quería jugar más. Pero que jugué al Black Flag, que me parece una puta basura. Y luego intenté jugar al... Al Unity y a los siguientes. No. Es que en realidad la saga de... O sea, la saga de Ezio es la original. El juego de Altair, o sea, el primer juego de todos, iba a ser una demo que usó, dijo, coño, es que a la gente le está botando mucho esta demo. Voy a alargarla y voy a venderla como un juego. Pero en realidad no tenía... No iba a ser nada, iba a ser como un pequeño juego o tal, para que la gente lo probara, pero ya está. El último niño como la es de la ciudad, pero ya está. Y es que ahora si se inscribió y estoy... Mira, yo lo tengo tatuado. Yo lo tengo tatuado. No sé si, se ve ahora. Ah, no lo veis. Sí. Ay, yo lo tengo tatuado, pero... No puedo con la saga ya. Para mí la saga es como... Intentar sacarle ahí... Intentar sacarle piezas a un cadáver, ¿sabes? Para venderlo. Hay gente que dice, no, es que el Assassin's Creed, el Valhalla, Assassin's Creed Origins... Ha revivido la saga. Una mierda. Que no, que no, que no. No ha revivido nada. Se le sale hasta muerta. Lo que pasa es que Assassin's Creed funciona como el FIFA. Que hay gente que le gusta y que todos los años... Y si por ellos fuera, todos los años se compraban, ¿no? El FIFA realmente funcionaba así. Y Assassin's Creed funcionaba así. O sea, todos los años se acaban uno. Todos los años se acaban uno. Así les iba, que al final acabaron quemándola. De hecho, se pensaba sacar únicamente para el PSP. Eso no lo sabía, el de Altair, el primero, ¿no? Intuyo. Le doy un tiro al caballo. Ese es mi caballo, ¿no? Intuyo. Vámonos. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué animal de Ezequia? Pero bueno, por favor. Por favor, hazme un clip de esa alcolisa que quiero verlo luego. A ver. A ver, no solo lo... Espera un momento. Voy a marcar el mapa para que vaya automáticamente. La puta virgen. Estoy a trabajar por el culo. Voy a hacer esta porque va... La voladora. Que pesa la vida voladora, colega. Voy a poner automático. Ya te leo. Vale, automático, ¿no? ¿Por qué no van automático? Ahora sí, ¿no? Parece. Vale, ahora sí. A ver. A ver. Los Origins, Odyssey y Valhalla. La verdad es que están muy bien de ambientación y recreación. Pero innovar, innovar, cero. Y la historia con los precursores y demás se convierte en una auténtica fumada. Que... No. O sea, Assassin's Creed... Los nuevos es en plan de intentar estirar el hilo. Intentar crear otra saga que realmente funcione. Pero no lo van a hacer. O sea, Assassin's Creed es en plan de... Es como ha llegado el momento de dejarlo. De dejarlo de lado. Dejarlo de lado y te centras en otro título. Es como, por ejemplo, lo que... Como si ahora... Bueno, a ver. Tengo yo entendido que van a sacar un nuevo Dead Space. O un resurgimiento del Dead Space. Eso es lo que... Eso es lo que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho. En plan de... Yo, por ejemplo, el Dead Space lo jugué. Me gustó muchísimo. Porque me gustó muchísimo. Pero si de aquí, yo qué sé. Tres años. Cuatro, cinco. Bueno. El último juego de Dead Space. ¿Cuándo fue? Búscamelo. ¿Cuándo fue el último juego de Dead Space? Lo que haya tardado en... Desde el último juego hasta ahora. Que van a sacar un nuevo. ¿Han jugado en Mass Effect? Creo que no. Creo que no. 2013. Pues entonces son 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21. Han tardado ocho años. Al nivel de acequia. Han tardado ocho años en sacar otro Dead Space. La saga Dead Space ya acabó en el 3. Que el 3 ya fue... Bueno. El 3 ya te... ¿Qué está pasando? ¿Qué es ahí? Escucho disparos. No interesa. Tú céntrate en tu camino. Arfú. Pasa de la gente. La gente se va... ¿Qué oye? O sea, la saga de Space el 3 acabó... La saga de Space el 3 acabó realmente mal. Acabó mal. A la gente no le gustó mucho. Y es totalmente normal. Porque la verdad fue bastante... Bueno. Bastante mediocre. Que... Que... No tienes... Me voy a chetar. No, 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 no. Me voy a chetar. Yo tengo que ir a otro round, pero tú te deberías ser un buen sport esta vez. Aceptar A ver Yo por eso estoy deseando Que saquen ya el Mass Effect 4 Y el Scroll 6 Para revitalizarlos Yo tengo el primero pero no he jugado ¿Sabes lo que creo? Que el mundo Del videojuego Cambia constantemente Pero últimamente se está dando Mucho el caso del rollo MMOs O de modo historia pero online Dentro de lo que cabe Así que lo que yo creo es que Del Scroll 6 Podría ser perfectamente un modo online Modo online en plan de Tú tienes tu historia y todo el percaleste Pero rollo cuando Como cuando No sé si alguna vez has jugado Al GTA online En plan de Tú entras a un servidor Que sea público Privado Lo que sea Con amigos Sin amigos Lo que sea Y tú tienes tus pequeñas historias Del modo online Pues eso me refiero En plan de Tú estás en tu mundo Imagínate un mundo inmerso En el cual Pues hay a lo mejor 60 personas 60 personas jugando Ya igual que sean Españolas Inglesas Alemanas Francesas Chinas Lo que sea Ellos están en sus misiones Y tú estás en tu misión Obviamente hay una persona Que a lo mejor está Pues muy adelantado a ti ¿Vale? Que a lo mejor está muy cheta Y te puede reventar el culo Entonces tu misión es Pues evitar a eso O a lo mejor el juego De alguna manera Intenta cuadrar Que todas las personas De la sesión Vayan al mismo nivel Es una opción A mí me gustaría bastante ¿Ves? You know how this goes The one who shoots the most problems Wins Just draw your gun And aim When you're ready Alright Shoot Oh come on And after all that practice No es suficiente, supongo. Eso fue solo un 1-off, hombre, un flujo. Con dinero real. Bien, vamos. Se ha demostrado que el single player está muy vio, pero simplemente es añadirle un modo cooperativo aumentado a la dificultad del mundo. Ah, del Dead Space. ¿Has probado nunca el Dead Space? Está muy bien, muy bien. A ver, es que depende de la empresa. Depende de la empresa. ¿Del Dead Scrolls? ¿De quién era? Que no me acuerdo ahora mismo. ¿De qué empresa era? ¿Bethesda? No, ¿Bethesda era de Wolfenstein? ¿Puede ser? ¿O me estoy haciendo yo la picha a un lío? No me acuerdo. De Bethesda, vale, de Bethesda. Naughty Dog es famosa por crear unas historias muy vivas. Unos personajes muy llamativos, muy vivos. Tú te pones a verlo y empatizas con ellos. Te da cosa en los personajes, en plan de cómo va a acabar la historia y todo eso. Por ejemplo, la saga Uncharted es chapó. Y de hecho, los primeros de Uncharted creo que fue el 1 y el 2. Es un mundo muy, 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 muy guiado. En plan de que es muy lineal dentro de lo que cabe. Luego ya, creo que es en el Uncharted... No lo sé ahora mismo. Creo que es en el Uncharted 3. Creo que sí, en el Uncharted 3 y luego el Uncharted 4. El Uncharted 4 para mí es el mejor que hay. El Uncharted 3 ya te dan un poco de libertad y en el Uncharted 4 te cagas. O sea, es en plan de eso. Ya realmente es el inicio, por decirlo de una manera, de ese cambio evolutivo que ha tenido Naughty 2. Y el Uncharted del legado perdido es más de lo mismo. O sea, es un mundo semiabierto. Porque en realidad es un mundo muy grande, pero tienes que ir a unos objetivos específicos. Bueno, muy grande. No es como el Red Dead o el The Witcher, sino que es más pequeñito. Pero tienes que ir por unos caminos. Igual que el de las Tofas, el de las Tofas... No puedes volver para... Bueno, Naughty 2, que en realidad lo hace así. En plan de, no puedes volver para atrás. Todo el rato tienes que seguir para adelante. O sea, una vez pasas una cuesta... Al coche le cuesta subir la cuesta. Cuando pasas la cuesta, el coche se cae y ya no sube. Ya no sube. Mañana puedes volver a la partida de antes. Entonces, claro... Espérate, aquí vas a disparar. A ver... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Tres... 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 Ah... Ah... Bueno... Sabes cómo disparar, ¿vale? Ah... Aquí está. ¿Vale? No importa mi palabra. No me irás a traicionar, ¿no? No me irás a traicionar, ¿no? Porque te pego un tiro que te saco las tripas. No me irás a traicionar, ¿no? Porque te pego un tiro que te saco las tripas. Bueno... Vuelvo el camino... Vuelvo el camino al Coriza y ahora te leo. ¿Por qué está esto aquí? ¡Hostia! ¡Cofre! Eh... Ah, vale. Pensaba que no podía abrirlo. Ahora te leo. Ahora te leo al Coriza. Espera. Pero, ¿no? Pero yo no quiero el burro de Kentucky. ¡Aquí! ¡Cartucho desvuelve! ¡Uy! Me cago en Cristo, que yo quiero... Burbon de Kentaji, vale. Espérate. A ver dónde tengo el burbon de Kentaji. Vale, voy a meter una botella entera y ahora la coge la otra. ¡Cartucho desvuelve! ¡Joder! ¡Macho, que yo solo quiero la pasta! Me voy a tener que... ¡Cartucho desvuelve! Eh... Pistola, pistola, escopeta, escopeta... ¡Aquí! A ver... Como sea una mierda de pasta, te cojo y te cojo... ¡Piñado de billetes! ¡20! ¡20 pavos! ¡Costa mal! Vale. Volvamos al camino. Ahora te leo al Coriza. Te lo he dicho ya, creo que son 4 o 5 veces que ahora te leía y no te leía aún. ¡Ah, ya no te fijas tanto, hostia! Vale, a ver... Creo que ya vuelvo al camino y ya... Vale. A ver, realmente el Uncharted no es abierto para nada. Tiene una zona grande en cada momento, pero sigue siendo una historia lineal guiada. Lo que me refiero es que los... Tess... 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 Perdón. Por ejemplo, son juegos single player, quitando el MMO que es de... Que ese no lo lleva a Bethesda. ¡Ah! De el de The Scrolls. Perdón, perdón. Y, realmente, muchas empresas se han dado cuenta que las historias emotivas de juegos para un jugador siguen siendo muy solicitadas. Sí, claro. Pero es que hay empresas que no son capaces de hacer esas historias. O sea... A ver qué ejemplos te puedo poner. Es que todos los que tengo más me gustan. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Este creo que yo me lo ha cargado una vez. A ver... De nada, hombre. Voy a saquear. De nada, hombre. Voy a saquear. Muy bien. O sea, por ejemplo... Vale, mira. Ya me acuerdo de uno. Eh... La saga... La saga Far Cry. Vale. A ver... Realmente, las empresas que hacen siempre juegos de servicio online son EA, Rockstar y Blizzard. Eh... Sí... Sí... No. O sea, por ejemplo... Porque no subes. O sea, Rockstar... El modo online de Rockstar... No suele ser muy bueno. En cada... Depende. A mí los GTA, por ejemplo, no hay ninguno que me haya gustado. El modo historia, ¿sabes? ¡Vamos! O sea... El GTA V, a un tira que te va, es el primero que intenté jugar el modo historia entero. Y a mitad del modo historia me aburrí y lo quité. Porque no... No me llamaba la atención. En cambio, la saga Red Dead... Es... Vamos. O sea, una historia que te cagas. En más, los de Rockstar que son muy americanadas. En plan de... Eh... Esto es mío... Y se habla en inglés. Porque es así, sin más. En cambio, yo creo que Rockstar ganaría mucha, mucha, mucha más pasta. No te digo el modo online, porque el modo online... ¿Por qué paras aquí? ¿Pero por qué tienes que venir hasta aquí? O sea... Rockstar ganaría mucha más pasta... Si el modo... Si los modos de historia no... Esto ya los hemos hecho. No, por eso que no busco ninguna historia, sino explotar el servicio online para sacar pasta durante años en el mismo juego. Ya bueno, o sea, es que el GTA V... El GTA V, el modo de historia es una mierda. Pero el modo online... O sea, ha dado mucha pasta. Ha dado mucha pasta. Eh... Pero yo te digo eso, o sea... Que... O sea, es una... Es una empresa con millones. Millones. Y cuando digo millones, es millones de millones de millones. ¿Por qué te cuesta contratar a unos dobladores buenos? No te digo de todos los idiomas del mundo, porque obviamente, pues... Está jodido. Pero, primo... Qué sé yo... Eh... Unos dobladores para tus mayores compradores. En plan de ya sean franceses... Ya sean alemanes, españoles, italianos... Pues contratas unos dobladores como Dios manda. Lo doblas y lo vendes en... En... En su país. Es un estudio de mercado. Estudio de... Pues... Pero... Es que gana pasta por donde sea. O sea, Rockstar hace un juego en todos los países y se lo compran. O sea... O sea... O sea... Tú, tal vez, pero no yo. O sea... Nosotros dos, así difíciles que puedas. O sea... Lo romperás su cuello y yo estaré en la derecha. La noche y el nombre. Buena idea. Se supone que son las manos, eh. Pues eso sí es muy flojito, ¿no? ¿Vas a seguir comprando el juego? Claro, porque la historia no nos interesa tanto con el juego online. Ya, ya. O sea... Pero... Porque, a ver... Realmente es que todo el mundo compra. Todo el mundo compra. Pero bueno, esto es un maso que estás. O sea, todo el mundo... El Rockstar hace un juego y todo el mundo lo compro. Automáticamente. Ya está. Da igual lo que sea. Pero bueno. Lo que te decía antes de los juegos de modo historia. El... El... El Far Cry. El Far Cry 3. Era un buen modo historia, la verdad. Eh... El... Pero bueno. O sea, el Far Cry 3. Es un modo historia impresionante. Ahora. Pasaron al 4. El modo historia es... Era basura. Eh... Pasaron al 5. Y sigue siendo un poco... Un poco mierda. Y luego ya los siguientes. El NIVA. Ni... El Far Cry Primal. Aún... Me llamó algo la atención. Porque fue algo innovador dentro de lo que había el Far Cry. Pero algo nuevo. Pero el resto... O sea, el 3 es el único bueno que hay. De Far Cry. Modo historia. Ahora. El mismo... ¿Cómo se llama? Todos los Far Cry tienen la misma... ¿Cómo se llama? La misma fórmula. Y funciona. Así que... Siguen haciéndolo porque funciona. Y la gente compra. A mí me gusta. ¿Miki? ¿Quién es Miki? No lo veo. Igual está sobre Miki. No sé quién era. El 6 va a ser mierda otra vez. Probablemente. Probable. Muy probablemente. Pero... Va a tener la misma fórmula. Porque... Con el Far Cry te diviertes. Yo me divierto un montón jugando a los Far Cry. O sea, personalmente. O sea, me... Me divierten mucho. Pero... Claro. Te diviertes por el mundo. La locura que es. Eh... La caza. El... Que a la mínima que... Eso. El Far Cry es... 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 Es cómico. Es cómico dentro del arcade. Entonces, claro. Te gusta por eso. Pero el modo historia... Pues... Si pudieras, te lo saltabas. Ya estoy aquí. ¿No? Ya estoy aquí. ¿No? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Me cago en Cristo. Ya sé que estás ahí arriba. ¡Hijo puta! Espérate. Me voy a preparar. Me voy a preparar porque me veo yo que me va a hacer falta... ¿Dónde estás? Esta... Creo que esta era la que usaba antes, ¿no? ¿No? Esta. Vale. Aquí me voy a poner la escopeta de toda la vida. O me pongo el fusil octano. Pues si acaso, va. A ver. A ver. Pero a ver, por ejemplo, me está gustando lo que están haciendo con Assassin's Creed Valhalla. Que le están metiendo muchos eventos que hacen que no sea repetitivo. Lo único que no me gusta del Valhalla, de hecho, es que tiene los típicos coleccionables. Que son básicamente las Salomas de Black Flag. Que tienes que perseguir antes de que se vayan. Que son las Salomas. Las canciones. Joder, con una mierda. Conseguir unas putas canciones ahí. No sé. El Assassin's Creed... A mí no. A mí no. Ya tienen que hacer algo muy llamativo para mí. Para que me lo vuelva a comprar. Tienen que hacer algo muy bueno para que me lo vuelva a comprar. Porque si no... No. No. No, señor. No. No. Nunca. Pero... A mí la RPG tampoco es que me gusta mucho. Que la verdad. O sea... Me gusta más rollo estos. En plan que no tengas árbol de habilidades ni... ya está, un RPG me cuesta así que adentro lo que cae, pues mira hay algunos juegos que, el Fargate por ejemplo también tiene, bueno es que creo que me estoy confundiendo, no lo sé el Fargate por ejemplo también tiene me pone un burrísimo el Fargate también tiene un árbol de habilidades y yo lo juego pero pero prefiero que no no suelo pensar mucho en las habilidades como por ejemplo el Star Wars el Jedi Fallen Order tenía un montón de habilidades y yo en plan de esto me lo compro y ya está, la espada más grande y ya está, por culo, que la espada la puedo lanzar maldejo, pa' maldejo la lanza, ya está pero vaya y no van a ver la cuerda en ningún lado, en ningún momento van a ver la dinamita ahora para abajo no me jodas no van a ver el día el cable ni van a ver la caja ahí vacía no, no, no donde va a parar en por culo Dutch la planta me la puedo comer me caía tiene que ser al lado de Dutch no ¿sabes qué juego me he puesto? el Lothar 3 el juego de 2001 que es la peli completa de videojuegos que es el Lothar, no sé cuál es el Lothar 3 pero nunca juega el Lothar 3 ¿el Lothar? ¿es solo las siglas de algo? el Lord of the Rings yo me compré no sé si lo tengo por ahí bueno, se lo compré a un amigo el de Lord of the Rings el de la Play 2 el que veían los 3 ¿eh? no, no, no el Shadow of the Mordor es una puta mierda el de Lord of the Rings el de la Play 2 en plan de que venían 3 juegos seguidos se lo compré por 5 pavos y hasta me conjugué el 1 y el 2 el 3 era rollo es que no sé cómo se llama este modo de juego rollo Final Fantasy y en plan de que tienes tus 4 personajes aquí tus 4 enemigos aquí y dicen mando este a por este este a por este este a por este este a por este este cura este este lanza este este de papa digo, fuera no me gusta que ninguno ve ninguno ve la dinamita son imbéciles pero bueno oh un ciudadano ¿es eso? ¿es eso? ¿y lo que ahora? ¿por qué deberíamos mover? no, no, no no, no no, no 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 bueno mi padre no estará feliz con esto no no bueno está muerto buen tiro no está el resto se están subiendo coño pero ahí no veo una mierda pero ahí no veo una mierda no ha sido una buena idea ponerme aquí al menos ha funcionado a esto saqué a los lados pero ¿para qué voy a hacer? al señor a mi no me puedo llevar un montón de cosas ¿Qué información le vas a sacar a los muertos, hijo de puta? A ver, Lord, el rey, el sábado de Mordor. Oh, no sé cuál es ese. Yo intenté jugar al... ¡Oh, no! A los Lego, pero morrieron muchísimo. Los que quizá me pongan... Son los de estrategia. Me voy a entrenar a despejarme en los exámenes. Me mata mucho. Joder. Ayudo dice, supongo, ¿no? A ver, yo es que al de Lego no he jugado nunca. No he jugado nunca, la verdad. ¿Por qué no he dado? No voy a quedar sin balas al final. A ver. Alóóóóóóá! lo que tengo y voy a seguir intentando y vas a seguir confiando y vas a seguir eso no es así Dutch, mirad a mí, mirad a mí yo solo... esto no es como hacemos cosas, lo sé nos deberíamos ir ¿Dónde está Equelflaz? ¡Ruun son! ¡Ruun! ¡Esta área va a caer con soldados en unos minutos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Ahora! ¿Qué es el Equelflaz? ¡Nos tenemos que ir, Arthur! ¡Vamos! Pues hasta luego ¡Nos tenemos que caminar muy duro! ¡Está conmigo! ¡Vamos, Arthur! Se te va la puta cabeza Dutch y encima nos dejas a todos vendidos ¡Es que es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Es que no me queda otra! ¡Y esto me lo voy a quitar! ¡Me voy a poner la escopeta para que no se me acerquen mucho! ¡No! 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 Tengo que jugar con la munición. ¿Dónde está el otro? Me he gastado dos balas para nada, eh. Va al rollito. ¡Hay demasiados, Arthur! ¡Vámonos! ¡Para menos, cabrón! ¡Ren! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Bueno, Arthur... ¡Puede las manos! ¡Puede las manos! ¡Ok! ¡Ok! Esto está sacada de una película, creo, esta escena, eh. ¡Esta es una buena! ¡Hola! ¡Oficio! ¡Puede las manos! ¡Vámonos! ¡Puede las manos! ¡Puede las manos! ¡Hola, capitán! ¡Vámonos! 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 A ver. Yo qué sé. Quizás empiece desde el otro lado hasta el lado... Y tengo todo el de ahí cargado. Quizá pueda Quizá pueda Cargarmelo a todos Es que no sé qué pasa Si te los cargan todos Puedo lograrlo Puedo lograrlo Sé que puedo lograrlo Ya empezó a disparar muy rápido Nada Me va a salir mal esta jugada Arriba y otro, arriba y otro, arriba y otro, creo Nada Nada No se puede hacer, no Supongo que tendrás que rendirte Pues me rindo y ya está Ah But you're not going to be there Put your hands up Hello, Captain Keep your hands up and come here Come here Nosotros no podemos hacer eso. Tu hombre, esos hombres que los mataron, eran buenos hombres. Estás luchando la naturaleza, Capitán. Llega por aquí. Pregue mi amigo, aquí. Mi vida toda la vida, intenté luchar y cambiar. ¿Es un desastre? Yo veo eso. Ahora, es un desastre. No podemos luchar contra la naturaleza. No puedo luchar. No puedo luchar. ¡Cabó! Menos mal que tú se vais a nadar, porque si os toca pasar esto a John, me cago en la puta. Y ahora que digo, se escuchará todo bien, intuyo, ¿no? Alcuriza no me ha dicho en plan de nada. Tampoco le he preguntado. Aquí, no te déjame ahora. ¡Come aquí, big boy! ¡Ay, ratito! ¡Nos está bien! ¡Nos está bien! ¡Qué malo! ¿Qué es un maldito? Lo sé. Pero es lo que necesitamos. Oh, acabamos de escapar del caos. Eagle Flies debe haber sido tomado. Tomado. No. No podemos encontrar. No, no ahora. Charles, yo voy a enviar. ¿Dónde está? Probablemente en la casa. ¿Qué hora es? Las siete y media. Que vamos. Pues quizá podamos dejar el apetulo por aquí. ¿Ves? Este... Perdón. Si te aparece el lobo... Es que tienes un hormalo. Crear y cocinar. Vamos a ver si podemos crear o cocinar algo. Eh... Cocinar. El otro ya me di cuenta. El... ¿Cómo se llama? El... ¿Para que te cuesta tragar o qué? El... 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 El Red Dead. El... El Online. Eh... El Red Dead Online no está ni en punto de comparación con el de GTA. Pero porque... No le dan... No le dan chicha. No le meten nada. Y es en plan de primo. Yo qué sé. Yo le veo mucho más futuro al Red Dead Online. Que... Que al GTA Online. Pero claro. El GTA Online es lo que da... Lo que da más pasta, supongo. A ver, también es verdad que... Hay mucha gente que ha dedicado muchas horas al GTA Online. Entonces... Como que dejarlo todo ahí detrás. Dejarlo todo detrás. Es en plan de... Un poco mierda. Abandonarlo. Sabéis lo que quiero decir, ¿no? En plan de... No tengo pacientes más. Ojalá, salimos. Eh... O sea... Hay gente que tiene... Yo por ejemplo en GTA... Bueno... Yo en GTA... No tengo una puta mierda prácticamente. Pero hay gente que tiene millo... Una millonada. Y tiene... Muchas cosas compradas. Y todo el percalé este. Esto es Charles. Vamos a verla con Charles. Pues claro. Hay gente que dice... Y también, ojo. Que... Que empezar en el Red Dead... Es muy complicado. Es muy complicado. Porque... Hay muy poco... Hay muy poco. O sea... Me refiero... Ganas muy poco por hacer mucho. Entonces no se nota. No se nota el proceso... El progreso. No se nota que... Vayes para adelante. ¡No se nota el PC! Oh, oh... Ya. Ya. También el GTA... Pues mira. Tienes un poco más. ¡Hasta! 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 La misión esta, ¿no? La de... Ya lo diré. ¿Son dos? No vais a tener nada para mí, ¿verdad? Lo puedo perder. Encina abierta. No hay nada más. ¿Qué os estaba diciendo? El Red Dead creo que estaba hablando, ¿no? De los likes. Que no ves progreso. Porque es que, ¿verdad? O sea, te pones a jugar, a jugar, a jugar, a jugar y no ves progreso alguno. O sea... Y también que las misiones de... Ostras, donde van. También las misiones del modo historia... Tampoco es que ayuden, tampoco. Porque es que... No le dan chicha. O sea... Eso sí, el... 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 El GTA me cago en la puta. Te entretienes mucho. O sea, yo... Yo me lo paso muy bien cuando juego con amigos en el GTA Online. Es que también es verdad que preferiría jugar al Red Dead Online, pero... Pero bueno. Se lo va a hacer. Me compré el Red Dead Online por 5 pavos. Bueno, me ha costado 5 pavos unas cuantas horas de diversión al menos. Lo que pasa es que siempre me pasa lo mismo. Cuando me gusta mucho el juego, a la gente no le gusta nada. A la gente no le gusta nada, o... Lo han subido mucho de precio, y... Y para cuando está muy barato la gente dice, es que eso ya hace mucho. Pero bueno. Un roleplay... Un roleplay sí que me molaría. Pero bueno. Está... Está... Está muy, 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 muy jodido. Podría... Bueno, se me ocurren algunas ideas, pero claro. No sé yo cómo funcionaría esto. Vale, voy a cazar al animal legendario para... Se ha olvidado. La que... La misión que decía antes era la de... Que me parece que no habíamos hecho la misión del... Del... Del asesino este, ¿no? Del... Del... Que parece el Jack el destripador, pero que descortiza, vaya. Estamos aquí, caballo, aguanta. No puedo armar, no puedo usar armas, no puedo correr, no puedo cabalgar rápido. Vamos, pisale, ¿eh? Nada, no puedo entrar. Hola. Tu puta madre. Joder. Joder, cualquier día pegado, un poco más pegado. Joder. Señora, cállese. Ahora con lluvia repentina Lluvia repentina Ven aquí Deberíamos haberlo dejado antes Así podría haber No, tampoco es que tarde mucho Porque van a dar las 8 A las 8 corto A las 8 corto Y ya está deberán derrotar la paz Lo�� Miren él es el hijo de una nación orgánica ¿cómo podría cometer tránsito? a las personas que han llorado a mis personas por 100 años o más eso es tránsito ¿qué debería hacer? ¡Lluvia repentina! ¡No! ¡En cualquier oportunidad que tuvimos! ¡Tu amigo, Mr. Zan! ¡Uy, mira! Ya que estás aquí, más recortado Bueno Se sigue... ¿Te acuerdas de eso de la pasta térmica le cambiamos a la Play, ¿no? Es porque se calienta mucho La cosa es que sigue calentándose pero ya creo que es por... ¿Por qué es así la Play? ¿Se calienta? Sí, pero... A ver, es normal Es una Play Si es que no había ni polvo... ¡Ya, ya! Ya lo sé, pero mira Vamos a ver Joder, se me ha quedado la canción esa pegada De lluvia repentina Ayer, me cago en Cristo O sea, vi un tuit Sale el típico meme ese de... De que estás en la cama Y mirando para arriba Y estás todo el rato pensando en algo Pues salía la canción de Shin-chan Pero lo vi entero La canción de Shin-chan Me voy a dormir Y tenía la cancioncita de Shin-chan Todo el rato en la cabeza De un niño divertido Gracias, sí, yo he travertido Cantado se hace rapear Pues todo el rato Todo el rato Todo el rato No hay un rato de por favor ¡Sal de mi cabeza! Shin-chan Claro, Shin-chan ¿No es Shin-chan? Ah, no, era Shin-chan 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 ¿Por qué va jodando? Sail, tú que sabes hacer cosas de estas ¿Cómo se hace un servidor de roleplay? O sea, ¿cómo se hace algo así? Haciéndolo ya Pero, ¿cómo? O sea, ¿es jodido? Puedo hacerlo si quieres Pero, ¿es como Como en el Minecraft? Un plan de, oye, ¿cómo ha dicho de ¡Ay! ¿Es como en Minecraft? O sea, abres un servidor y ya te van por culo y ya está Y la gente entra ¿Tienes de GTA V? ¿O del Red Dead? Más complicado de lo que parece Tienes que mirarlo y probarlo Claro, o sea Es que intuyo que Al ser un juego diferente Tendrás que ser por la cosa diferente ¿Hm? Estamos rígidos para romper un hijo de indio De una caja de fort Podríamos morir la noche De alguna manera Es un hermoso de saber De alguna manera Estás suerte No me siento así Pero todavía tienes tiempo Para hacer amigas Los otros Losea Villarroll Que hay mucho Hay mucha gente eso Que juega al rol Con Ángel y todo eso A lo mejor habrá mucha gente Que a lo mejor le molé Yo que sé Un rolplay de De esto De esto Ahí está El exótico aquí y aquí me voy a poner la escopeta Como la puta, como esta la escopeta Es que me han puesto el arco Claro a mi gacho Porque no quieren que me vean Bueno, al menos se va a quedar con la escopeta Me gusta la escopeta Me voy a poner con la flecha Ok, vamos a ver si podemos llegar a la escopeta Tengo una guardia justo encima de nosotros Pero si me lo cargo el silencio, hijo de puta ¿Quién lo ha podido ver? Vale, vale, pues no me lo cargo ¡Hala! ¡No me lo cargo! ¡No me lo cargo! ¡No me lo cargo! Sí Keep down And follow me Patrol crew Hopefully we'll be in and out Before they can come back around There's two guards up front Ok, come on Let's see if I can get around the back Me lleva una flecha Dos En todo caso, creo Tira para adelante Bueno, a ver, con la lluvia y tal No nos escucha Es que estaba pensando ¿Y no escucha los pasos de estos? No sé qué, no sé cuándo No sé qué Claro A ver, un momento listo ya ¿San frea suficiente el cuarto? ¿San frea suficiente el cuarto? Ok, come on Around the back This is the spot Pues lo voy a sajear De platino ¿Es que el platino? Ahí ¿Qué pasa? Oh El platino no es un metal caro, ¿no? Pues su crea, vaya Tiene los pulmones como los tiene Y hijo de puta lo que escala, ¿eh? There's a guard coming Ok Quick This Mira cómo se ha quedado este Madre mía Son unos putos assassins Hold back While I check the tower It's okay Let's go There's a guard out front You take him I'll cover back there The cells should be just down this way I'll cover back there I'll cover back there You can never get past these guards Get up that tower Try to distract them Yo voy a rajar el cuello. Es que no me veo con la luz esta. ¿Lo puedo romper? Nada, nada, ha sido fallo, fallo mío, fallo mío. Me cago en la puta. Es que ahora con el reflejo de la luz no puedo verlo. Caguen shots, tú. Chau un vídeo, ¿eh? Pero bueno, tronco. A término, me lo llevo por delante. Vamos a ver, es que qué asco, ¿eh? Vale, pues haremos... Yo qué sé, yo pensaba que lo tenía que cargar para acercarme al punto amarillo. Qué puta asistencia de mierda. Qué bien. Esto ya está ahí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Abre la puerta! ¡Que no nos vean! ¡Abre la puerta de la presión! ¡Abre! A ver, por eso le hemos avanzado un montón hoy Porque no hemos hecho otra cosa como de historia Pero como han sabido estaros aquí, a ver... ¡Abre la puerta de la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se abaje! Vale, a ver, necesito... esto... a tope ¡Vicarreful! ¡Vicarreful! ¿Vicarreful me qué? ¿Vicarreful me qué, primos? ¡Estamos bien! ¡Vicarreful! ¿Y arriba no había uno? Estaba pensando en plan, me voy a usarlo a ver si puedo Hostia, lo raro es que no vamos a llevar el caballo adelante Estaba pulsando el R3 como si fuera el clasón del coche de GTA Vamos a ir en cánovas Con todos los que he echado, alguna tendría que dar Los canos están cerrados Que los contenga, dice Ah, ya Espérate, espérate, espérate No nos vamos de aquí sin tener algo de... Vámonos ¿Veis? Ay, ¿que solo puedo usar la pistola? ¿Qué? Bueno, el nudge es un montón de cosas ¿Vale? Vamos a ver el corriente ¿Esto es un santo? Cuidado, el último de nosotros vamos a ir ¿Vale? ¿Eso? 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 Se me va a la mierda esto, eh ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué? ¿Más tío, macho? No tengo nada para... ¡Rema, perro! ¡Rema! No sé por qué me aparece lo del caballo aquí, ni si voy en canoa, ¿sabes? Y fui a la orilla del río... ¡Rena, rena, rena! ¡Rena, rena, rena, rena! ¡Ay! ¡Rena, rena! ¡Rena, rena, rena! ¡Rena, rena, rena! Madre mía, Arthur, esta es la putísima mierda, es que la vas a palmar en cualquier momento... He llegado hasta Valentine... Dis de aquí arriba Me he pegado liga Mal que esté hecho una puta mierda Vamos Vamos a hacer un poco de misiones secundarias ¿Vale? Vamos a ver si podemos montar un campamento A ver Queremos ir Si voy a Voy a Van Horn Joder, es que aquí también hay otra, macho Vale, San Denys Hacemos esta Bien, bien, bien Ah, que hay otra aquí Penelope Bright White Vale, pues empezamos en Roads Vamos, hacemos esta Luego a San Denys, luego a esta de aquí arriba Luego a esta de aquí y luego a esta de abajo Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Vamos a Roads Voy a ir a... Me estoy miendo y que es un cabrón Así que me voy a ir a mear enseguida Viaje rápido A Roads Ahora vuelvo Espérate Que lo que voy a hacer es mutear el micrófono Como si acaso entra en la alimentación ¿Vale? Y quito la cámara Voy a ir a miar No, 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 no. No, 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 no. Hey. You poor sick man. Fine day to you. You gonna explain your damn self, huh? Blew out of the darn way! God, get me straight. Get! Ain't been too many Federals coming through. Might have got some horses. I'm tired of talking. How about we get back to you? Good morning, partner. Good morning. What's the matter with you? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I'll have my eyes on you every second you're in here, thief. What can I offer you? Good morning. hemos secuestrado a alguien alguna vez este es el cabrón que secuestra a aquel niño yo compro de todo estoy comprando de todo es que claro si puedo ver catálogo no vale ya sé lo que voy a hacer aquí ahora mismo lo voy a hacer va a ser limpiar las todas vale a ver cuchillo de caza vale acaban el cuchillo de caza muy bien feliz que se ha presionado esta arma bien a ver esa fronka parece estar bien para bien si esa fronka no se muestran feliz que se ha presionado esta arma parece que se está en perfecto estado bien a ver si esa fronka no se muestran feliz que se ha presionado esta arma Podría haber una opción De limpiar todo Dios, que lindo que más Vale, esta es la que hemos limpiado antes, ¿no? Uy, ¿no hay otra? Esta está en perfecto estado Esta está en perfecto estado Dios, cállate ya la puta Le voy a pegar un tiro Os lo prometo Le voy a pegar un tiro En cuanto acabe esto Le pego un tiro Voy a coger la escopeta Y le voy a pegar un tiro Le voy a reventar la cabeza Vale, munición Yo tengo toda la munición Ver catálogo Dios, cállate ya Por favor, te lo voy a matar Es que te voy a matar Uy, ¿por qué? Ah, vale, que le he dado Perdón, que le he dado el círculo a salir Ha sido culpa mía esta vez Tenemos de todo Tenemos de todo Tenemos de todo Vale Vale Eh, pues ya está Pues ya está Me apetece un ratito Pero sabéis lo que os quiero decir ¿Sabéis lo que os quiero decir, verdad? Ya entraréis ¿Qué puede pasar aquí? O sea Voy a dejar de usar el de Dive Voy a dejar de usar el de Dive Porque vamos Mientras no me entren por detrás Yo estoy a salvo Si se levanta lo mato Me he pegado la garganta Más agentes Vienen por detrás ya, eh En algún momento Dejarán de venir, ¿no? Pues ahí se ha enfadado, eh No, 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 no un momento tendrías que dejar de entrar los cintos de recompensa no vale la pena yo estoy aquí en plan de el tío no paraba le pega un tiro ya está no entran ahí pegan el estómago lo podéis saber que va quieto por 500 me lo pensaba vais a entrar por aquí que haces tonto ay mi cabeza podéis dejar de venir ya que no se lo puedo sacar de aquí pero desde luego voy a sacar un huevo el problema es que hay hay mucho cadáver ahí ay tú vas a empezar por este este mierda aquí pero porque no te levantas espérate un momento no 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 500 pavos Ahora valgo 500 En realidad no me ha salido muy rentable Porque he comprado un montón de munición Y me la he gastado Pero bueno Creo que es las 8 y media Vale, quizá Hagamos el este y ya está Como te decía Lo de... Bueno, es que no sé si les llega a escuchar Lo del roleplay Del red dead Dentro de lo que cabe O el GTA, no sé, una de dos, da igual Como dentro de lo que cabe Pues eso, Ángel ha creado La comunidad este y todo eso Podríamos preguntarle a Ángel Si le parecería bien eso Que... Hablásemos en plan de si hay alguien Interesante jugar a alguna partida Y tal GTA tengo el juego El red... Necesitas el juego para... Espérate un momento No corras, no corras, no corras, no corras, no corras, no corras Ay... ¿Para jugar? Sí A ver, eh... Por suerte... No te tienes por qué comprar el GTA... No te tienes por qué comprar el GTA grande O sea, con comprarte el online va bien ¿Por qué no explota esto? ¿Por qué no explota esto? Es que me quiero suicidar Te has tirado a petar todos los pies Sí, eres valenciano mal Eh... Existe el red de online Que es nada más O sea, que lo separaron El modo historia del online Puedes comprarte solo el online Para probarlo O necesitas el juego entero Para saber Para poder crear un... A lo mejor un servidor GTA, vale Creo que es más fácil Más fácil del que ¿Crear un servidor de esto que de Minecraft? Ah, crearlo Vale, como tal Si eres... Si eso lo podemos mirar luego Luego cuando acabemos esto Te llamo por Discord Y lo hablamos Pues a ver Me parece Por probar Más que nada Ellos se mataron Ellos se mataron A Miss Calhoun All she wanted Was a better lot for women And they killed her Those pigs ¿Quién killed her? No sé My cousins Probablemente Or Or bows Well You met them They're animals Not even animals Monsters Monsters If God Had lost all his powers Of imagination Can you Can you please Take me to the train Bo Will be waiting Bo Why couldn't he come Rescue you Well If they saw me and him together They'd lynch him And send me off to a nun Or maybe they'd lynch us Porque si mueres renaces En el juego Dices Porque es un juego Y Si mueres renaces O te refieres a Si Si mueres Mueres Hostia Si tú quieres Imagínate hacer un roleplay De que si mueres Mueres Apaga y vámonos Y más el GTA Que sería ahí Vamos Los hay Hostia Puta Joder Joder Pero habrá normas Dentro del cave ¿No? En plan de Solo puedes Todo el server Todo el server Lo sabe Y van a por ti Pero entonces Que gracia tiene Que todo el servidor Se vuelva al ojo De repente Y mate a los personajes O sea A ver Si la lías Ah Si la lías mucho Va todo el servidor A por ti Vale Lo pillo Perdón Hola Buenas tardes Caballero Aquí tienes Si la lías Por favor ¿Puedes comprar los tickets Señor No hay chance de estar en el video. Claro. Gracias. Nos vemos en la plataforma. Pimpinela. Disculpe, Olden. Cepita, salen. ¡Cepita, salen! ¡No te quiero! Compró, salen y возв. ¡Aquí, anda. Con la conventa, eres maldita f... Palizas, palizas. Sí, la caca me están dando a mí. ¡Tengan al tren, pa... ¡Sigue a tu madre! ¿Sabes qué? Tuítalo Están todos los huevos de todos vosotros cabrones Paletos de mierda Me cago en Cristo Redentor todopoderoso ¡Se le da la boca! ¡Uy! ¡Saca un cuchillo, te rajo! ¡Cabrones! ¡Saca un cuchillo! ¡Saca un cuchillo! ¡Jos de puta! ¿Qué están? Sí, sí, me están andando ¡Vamos! ¡Los paletos de mierda! Oye, dime Estoy buscando el GTA ¿De qué mierda de produceforma me lo bajo? ¿Dónde lo pusieron gratis? Lo pusieron gratis en la Epic Store Te lo pillaste gratuito de ahí, ¿no? El tuyo ¡Eh! Vale Quizás necesito un poco de... ¿Pero por qué no os morís ya? ¡Dios bendito! ¡Ahhh! Yo te he dado en la cabeza Pago por culo de caballo Hala A mamar ¡Perdad de puta! al menos esta donde está el otro donde lo pusieron gratis pues no lo tengo mira a ver si lo tienes en steam osea tu te lo pillaste gratuito si te lo pillaste gratuito te puedes meter en la te descargas el launcher de rockstar te lo metes todo ahí todos los datos y rockstar ya te lo pone en teoría digo en teoría porque no tengo ni putísima idea eliminan los batones nos está pasando una mierda cállate podían soportarlo y de que juez de los pasajeros de la mierda i i i i i i i i i tiene que aparecer por aquí este voy a dejar a ti no me pones un desplazamiento ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No tengo esas frutas! ¡No tengo esas frutas! ¡Está bien! ¡Está terminado! ¡Venga! ¿Es ese el driver? ¡Está abandonando a nosotros! ¡Estoy cansado, ¿vale? ¡Vamos a mirar a frente! ¿Qué harás? ¡Lo descubriré! ¡Lo descubriré! ¡El tren! ¡Caballo! ¡Que te van a matar! ¡A ver si con lo que te he dicho de lo de Rockstar Launcher lo puedes pillar! ¡No vengas! ¡Que te atropello! ¡Caballo! Joder, pues ¿cuánto voy a tardar en llegar hasta San Denis? Está siendo un poco incordio Caballo, alejate Ay, señor ¿Cuánto queda? Vale Está ahí al lado Al menos es automático, ¿sabes? O sea Ahora luego le haremos una raida A Levillarrol Si sigue... Si sigue en directo No, no, luego es ahora, ¿sabes? Aunque no sé si estarán en directo, claro Sí que están en directo, sí ¿Por qué no? ¿Por qué nos detimos? Es mejor que te sigas sola de aquí Señor Arthur, no sabía que te pudiera conducir un tren No, tampoco me lo he Pero si estoy honesto, fue un poco divertido Y no me maté a nadie de nosotros Bueno, me maté a algunos de tus hermanos Pero ellos habría maté a todos nosotros Pagos, bros, jugadores No, 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 no No, 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 no ¡Hala! El camino del amor verdadero Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí porque yo estoy cansado Son casi las 9 Llevamos dos horas de directo Las cuales iba a alargar Iba a hacer dos episodios Pero al final han sido un episodio nada más Así que, bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo Y ahora hacemos raid Así que a los de YouTube, como digo siempre, chao